Esta canción es dedicada para todos nuestros fans. ¿Qué se siente cuando estás enfrente de tanta gente bonita que los ama tanto? ¿Qué se siente cuando estás enfrente de tanta gente bonita que los ama tanto? ¿Qué se siente cuando estás enfrente de tanta gente bonita que los ama tanto? Disculpa o el desespero, pero quiero ser el primero que te dé amor verdadero. Sin ti no tengo fortale, como la noche sin nada. Yo le dije a ti nada, que cuando te es una llena de una vez morir es como tú. No importa que digan de mí, no quiero llevarse la nota para que tú te fijes en mí. Tú y yo ya son los campeones pronto que me digas que sí. Yo solo me veo conmigo, nunca me voy a sentir sentir bien, bien, bien. Hoy de cero a cien, 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 cien sueño con los ojos, los ojos. Yo solo me veo conmigo, nunca me voy a sentir sentir bien, bien, bien. Hoy de cero a cien, 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 cien.